25 de septiembre, lograste un día o lograste varios, vamos, incorporate y vamos por un día más. Son las 7 y 20 de la mañana más o menos. Sé que cuesta los primeros días, pero tiene, despacito, vas a encontrar la alegría, el sabor, vas a encontrar el sabor de estar sano, que es indescriptible, ayer lo hablaba también con un hombre que está peleando por salir de la adicción, y lo está logrando, con huevos. Vamos a hacer el bañito de la mañana, mirá que mañana, tengo el mar un poquito más abajo hoy. Hermosa mañana, nos damos vuelta y nos pegamos, ahí ya. Sale el sol. Impresionante, impresionante esta mañana, ya no se siente tanto el frío. Yo siempre me quedo en silencio para escuchar, para escuchar en silencio. Toda, toda adicción genera gastos. Entonces, incentivate, hacerle un regalo a tu hijo, comprarle zapatillas. O vos, hijo, regalarle algo a tu padre. Incentivate. Con eso que te estás ahorrando. No hay nadie que no quiera salir de una adicción. Entonces, déjala antes, cuando ves que te estás quedando pegado. Porque se acentúa. Hay un salame que puso, no hagas un negocio, porque yo me enojo, soy un ser humano. No hagas un negocio, porque me mandaron ropa, me mandan cañas, porque me dedico a la pesca. No hagas un negocio de tus adicciones. En algún momento lo encontraré para charlar con él. Mi idea es hacer alguna... Tal vez la persona que me manda algo, una caña, algo, es un incentivo para él. Tal vez tenga algún familiar que está saliendo gracias al programa de Por un Día Más. Y tal vez esto me ayude a llegar a algún pueblo para contar mi testimonio de vida. Vamos por un día más. Sumate. Mirá que mañana. Te la tengo que mostrar. Sumate. No traje mi gorra, no traje campera ya. No traje mi bata. Uh, el bote. Mirá. Mirá el que amanecer. Mirá que amanecer. Esto es alucinante, eh. Vamos a hacerlo desde dentro del agua, con tal que no se caiga la cámara. Mirá. Mirá lo que está dentro del agua. Es. Bueno, sumate. Sumate y vamos. Mañana nos encontramos. Indefectiblemente. Este donde esté, por un día más. Ahí tiene al febo. Vamos.